No, no, no. ¿Cómo está la luz ahora? Menos más. Bueno, menos más que hace siete años se murió mamá. Si se llega a morir ahora, yo no, no, fíjate la luz, se la voy a poner y no le pongo nada a mi madre. Si no se la puse antes ahora menos, ¿no? 400 que en el bar tiene mi madre con una luz allí abajo, como si fuera Drácula, ¿no? No. Bueno, a lo que digo. A mí me dio un calambio el otro día y me ha venido una factura de endesa. A que parece que ya lo he contado. Bueno, que te había contado. Os lo prometo. Pero parece mentira que nosotros no tenemos un buen sentido del humor en el sentido de que mi familia no tiene un problema a la hora de contarnos las cosas. Pero es que mi madre, no, me tenía que ir de esto. Y total, que yo no sabía dónde ponerle a mi madre, la incineramos y digo, vamos a llevarla a papá. Mi padre se había comprado su parcelita en el cementerio y luego pagó los muertos toda la vida. Sí, lo del ocaso. Lo del ocaso. En mi padre, no sé si se llamaba lo de mi padre. La esperanza, que yo no sé qué esperanza había. Poca. Si te vas a morir, no hay esperanza. No, no, no. La esperanza de tú, de yo. Bueno, pues mi padre estaba, su parcelita ya estaba. Mi abuela, Marina, de Cataluña, la madre de mi madre. Mi padre, mi madre que llegó allí. ¿Una excursión de argonese? Había de todo allí abajo. Sí, sí. Pero claro, yo iba a verlo todas las semanas. Me iba a hacer rápido, si no me había enrollado mucho. Yo iba a verlo hasta 15 días, a ver a mi madre. Y yo, mi padre, había tardado muchas veces en ir a verlo. Me daban las cosas. Mi abuela, que yo era conmigo muy unidos. Y yo llegaba allí y llego el primer día. Había una tumba enfrente de mi padre. Ponía, voy a ponerte un nombre. ¿Qué me pongo malo contando esta cosa? Ya envía a mí. Manuel no sé qué. Manuel no sé qué. Y yo le digo a Manuel, llego allí, hago así, digo, ay, estaba la tumbita aquí, el pasillito que hay. Y digo, Manuel, ¿no le importa usted que me siente aquí encima suya? Estoy yo hablando así, ¿eh? Sí, sí, te creo, te creo. No, me siento. Manuel, es que estoy hablando. Y papá, mira, que sabes tú que yo no he venido nunca aquí, pero esta mamá, tú sabes que mamá me puede. Y que no sé cuándo. Yo me ponía allí con una reda y la que tú no sabes. Claro, así me pegó un año. ¿Hasta que las pastillas las arreglaron la cabeza? Sí. Estudio, yo con mi psicóloga y todo, porque yo me, la pérdida me dolió mucho, bueno. Y me duele. Sí, pero yo iba allí todo, y un día se me alumbra la cabeza y le digo a mi hermana y a mis hermanos, yo voy a sacar a papá y a mamá de allí y a la abuela. Y dice, ¿cómo? Digo, ¿qué los voy a sacar? Pues yo estoy todos los días allí, todos los 15, y yo ya estoy harto de estar. Se me tienen, los pongo por aquí, por un huestario de esto que hay, columbario. ¿No se llaman columbario? Sí, sí. Sí, ¿no? Columbario se llaman. Total, que yo cojo a las 7 de la mañana, sacan a mi padre. ¿Tú te acuerdas que yo enterro a mi padre con los vaqueros, no? Claro. Pues no estaban los vaqueros. Y ya le digo, oiga, que es que mi padre cuando lo enterramos está la Rebeca de lana, que esto se lo come la humedad. Y el vaquero que es Levi Strauss de los buenos. No está, dice, no, no está, digo, esto es que se lo han llevado. Dice, pero ¿cómo se lo van a llevar si eso estaba encerrado? Digo, a lo mejor antes de entrar, que nosotros cuando nos fuimos no nos formimos la cara cuando nos íbamos el día que lo enterramos. A lo mejor ahí hubo un mangoneo. ¿Cómo que mangoneo? Aquí no hubo mangoneo ni nada. Total, que yo, el pantalón me apareció. Quemamos los restos de mi abuela. Mi abuela estaba allí en una carita de mi abuela. Ay, abuela, ¿no te parece antes nada? O sea, más bonita estás contada. Pero escucha, escucha. Y ahora yo, me llego allí, incineramos los cuerpos que quedaban, las dos, y nos dan las dos bolsitas, más la de mi madre. Que yo me llevé todo el tiempo así, porque estaba ya húmeda, de un año allí, estaba todo húmeda. Y ahora, vámonos para Triana. Yo, a mi padre, con mi hermana, Maite. Y ahora yo con dos bolsas, mi hermana con una. Llegamos a Triana, digo, ay, aparcamos un molejo. Digo, ay, papá, que nos vamos de una huertecita para Triana, que bien te va a venir. Otra vez en el barrio. Y yo con mis de esos, vamos a ir, vamos a ir a Santa Ana. Llegamos a Santa Ana y hablo con el cura de Santa Ana. Y dice, el cura de Santa Ana, no, aquí hay un columbario, pero es un columbario general. Digo, ¿cómo general eso? ¿Cómo es? Digo, no, hombre, que se echa la ceniza de todo el mundo. Digo, no, tú tiras ahí la ceniza, a ver si le va a caer aquí una porra a mi madre, que no sea la de mi padre. Claro. ¿Tú lo harías? No, no, no. A ver si va a ser toto y madre, le va a caer a otro en la boca. Claro, yo habla... Que se emociona César. Es que César no le gusta que yo cuente eso, pero... Es que a mí que hablar de la asparmatoria no me gusta. Ya.